Presidente ausente por María Clara Ospina Hace unos días Gustavo Petro no apareció en una reunión de la ANDI en Cartagena, sin dar explicación razonable. ¿Qué tiene esto de raro? Nada. Sería más raro que hubiera asistido a una reunión donde tenía que enfrentar a los empresarios del país, donde no podía dar un discurso lleno de cifras amañadas y consignas cargadas de odio y clase. Allí nadie le iba a comer ese cuento y habría muchos cuestionamientos a la ineficiencia de su gobierno. Que Petro no aparezca en un evento se ha convertido en su modus operandi. En un año de gobierno ha dejado plantados a personas de todos los niveles, comenzando por líderes mundiales como sucedió con el presidente de Suiza, Alain Berset, a quien le llegó tres horas tarde dizque por mal tiempo en un vuelo desde Brasil, donde tampoco asistió al cierre de la cumbre amazónica, ni a la importante foto testimonial del evento. Nada raro pues en la cumbre del Cairo no apareció a un desayuno citado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y tampoco se presentó a la foto final. Quizás la desaparición más abusiva fue la que ocurría en Francia en su última visita a ese país, donde desapareció por 48 horas, dejando a todos sus acompañantes periodistas y otros invitados abandonados a su suerte sin hoteles ni viáticos para alimentarse. Petro ha dejado plantado a medio mundo, a magistrados, diplomáticos, líderes de todos los partidos, indígenas y campesinos, a los raizales de San Andrés el día en que se jugaba su futuro en la corte internacional de la Haya. Ha plantado a los militares, no una sino varias veces, a los alcaldes, a los gobernadores, pocos han escapado a sus desplantes. Esto es simple grosería de su parte, simple mala crianza. Con seguridad hay mucho de eso, pero las teorías abundan. Se habla de que Petro tiene ocasionalmente desequilibrios psicológicos, algo así como el que presenció la ex senadora Ingrid Betancourt cuando lo visitó hace años en Bélgica y lo encontró tirado en el piso, temblando en un rincón de su cuarto. Otros dicen que se trata de pataletas de furia o de resacas muy duras después de serias borracheras. Hasta se comenta del uso de drogas, enfermedades físicas de todo tipo, cánceres mortales, en fin. Su caso es como para escribir una novela de misterio o un libro de análisis psicológico titulado ¿Qué le pasa a Petro cuando desaparece? También puede ser un montaje para no enfrentar situaciones inmanejables que realmente no puede controlar con sus discursos trasnochados, cargados de división, amenazas y odios. Porque mientras el país se hunde peligrosamente en la incertidumbre, el desgobierno, los desaciertos, reformas absurdas, escándalos causados por sus familiares y amigos que más parecen enemigos. Petro desaparece cada vez más, abandonando la presidencia por horas o días, sin explicación, sin respeto a su deber como gobernante. La alarma general, el pamélico crecimiento del último trimestre de la economía del 0,3% es grave. Hay la sensación de que el país va a la deriva. Si no hay timonel, si Petro está enfermo, tiene problemas psicológicos o de alcohol y drogas, si tiene episodios de pánico o todo a la vez. Ya es hora de que los colombianos lo sepan más. Urge un concepto médico para saber a qué atenernos.